Se espera que al cerrar el año se hayan colocado unos 100 millones de Córdobas en préstamos con bajas tasas de interés a través del programa gubernamental Adelante. Estos fondos permitirán la generación de más empleos en Nicaragua. Generar excedentes productivos para permitir y lograr mejores precios a manera internacional, a mejores recursos en materia internacional y lograr las exportaciones de mayores productos y lograr agregar valor a través de agroindustria, de procesos productivos, de la adquisición de maquinaria para la mejora de nuestra producción y de nuestra calidad. En este cuarto desembolso se capitalizó a seis emprendedores de diversas actividades económicas, con un fondo de 575.000 Córdobas en el departamento de Managua. Estamos llegando al cuarto desembolso en el departamento de Managua por 1.594.000 Córdobas que hemos desembolsado, a 25 protagonistas que han aperturado sus pequeños negocios y que han fortalecido económicamente sus pequeños negocios con estos créditos justos y solidarios. Héctor Martínez recibió un préstamo de 70.000 Córdobas que le invertirá en su negocio. Que serán destinados para la adquisición de una maquinaria de elaboración de bocadillos con queso, el cual consiste en una laminadora y bueno, va a impulsar mucho este emprendimiento que tengo y bien, espero que pues con esta ayuda pues pueda salir adelante. Con este programa se espera el próximo año alcanzar unas 25.000 familias productoras. Tania Sirias, TV Noticias.